Estas son las noticias más importantes este 10 de abril de 2020. El Ministerio de Salud, de manera errática y poco clara, informó de un nuevo caso de COVID-19 en el país. Un señor de 64 años de edad contactó de un caso importado que se encuentra delicado, atendido y estable. Es todo lo que ofrecen de información en la nota de prensa. Este sería el octavo caso registrado en el país. Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, dijo que no tenemos transmisión local comunitaria, pero no indicó cuántos fueron los contactos del último paciente confirmado, ni tampoco si les están realizando pruebas para descartar que en efecto no hayan contagiado a alguna persona dentro del territorio. Cuba ha registrado tres casos de personas que se contagiaron en Nicaragua y el Ministerio de Salud del gobierno Ortega Murillo acallado sobre estas acusaciones. El medio 19 digital propiedad de la familia Ortega Murillo anunció este jueves que como parte de los esfuerzos de colaboración con Cuba, ese país ha donado a Nicaragua 8.000 dosis adicionales de interferón alfa para estar preparados para la atención de casos de COVID-19. El pasado 16 de marzo, el Canal 13 propiedad de Camila Ortega Murillo publicó la nota con el titular, cura del coronavirus está en Nicaragua, interferón alfa 2B recombinante. El doctor Leonel Arguello, reconocido epidemiólogo de nuestro país, asegura que el interferón no es para el tratamiento de coronavirus. El especialista destaca que hasta ahora esta medicina se ha utilizado para tratar la infección crónica de hepatitis B y C, la leucemia, el VIH y algunos tipos de cáncer. El doctor Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo empresarial BioCuba Pharma, productores del interferón alfa, dijo al diario cubano Granma que lo que se ha demostrado en estudios no concluyentes, sino iniciales, es que el interferón ha permitido fortalecer el sistema inmune de los pacientes con altas cargas virales. Es por eso que muchos países, de manera experimental, lo han incluido como parte del protocolo del tratamiento del COVID-19 y lo mezclan con otros medicamentos, unos 30 más, siendo claro que no es una cura, sino una medicina que puede evitar que los pacientes evolucionen a un cuadro crítico, mas no elimina el virus. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, hizo este Viernes Santo un llamado a los nicaragüenses a quedarse en casa ante los peligros que representa la pandemia del COVID-19. Me uno a los nicaragüenses en reflexión y esperanza durante la Semana Santa 2020. Celebremos responsablemente siguiendo los lineamientos de distanciamiento físico internacionales. Si nos cuidamos mutuamente, podremos salir de la pandemia del coronavirus. Quédate en casa, escribió en su cuenta oficial de Twitter el alto diplomático norteamericano. El gobierno de Daniel Ortega ha impulsado una campaña de promoción turística este verano, a pesar de las recomendaciones de OPS y OMS, que solicitan no convocar a eventos masivos y aglomeraciones para contener los contagios de COVID-19, que ya suman 100.000 muertos en todo el mundo. Costa Rica anunció que ha reforzado medidas de vigilancia en diferentes puntos fronterizos entre su país y Nicaragua con el propósito de evitar el ingreso ilegal de personas en medio de la alerta sanitaria que mantienen por la propagación del COVID-19 en su territorio. Participo en el operativo Fronteras Seguras, en la frontera con Nicaragua. Hemos rechazado a 5.357 personas extranjeras que pretendían ingresar de manera irregular. Migración de Costa Rica ha iniciado un proceso para cancelar el estatus migratorio de otras 1.350 personas, escribió en su cuenta de Twitter Epsi Campbell, vicepresidenta del país. También aseguró que mantienen vigilancia aérea en la frontera con Nicaragua para garantizar que no ingresen personas en condición irregular. Protegemos nuestro país, aseguró. La funcionaria también indicó que han instalado una base aérea alterna en las tablillas para mantener vigilancia permanente desde el aire de todo el cordón fronterizo con Nicaragua. Utilizamos también drones para garantizar que nadie ingrese de manera irregular al país, destacó la funcionaria. Gracias por informarse con nosotros. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com.